Bienvenidos a Famosos TV. Christopher no puede más, está al límite, no pasa por su mejor momento con Fanny. Esta misma semana se separaron y Christopher se ha ido a vivir junto con su hermana. Sus problemas quedaron más que evidentes en el polígrafo que compartieron con Rubén. Dejo el vídeo aquí arriba por si no lo has visto. Christopher quiere seguir con Fanny y hoy se presenta en Sábado Deluxe para tomar una decisión con una sesión con la psicóloga Cristina Soria. Lo primero que se fijaron los colaboradores es que está bastante más delgado. Algo que es cierto, se le nota bastante que no está pasándolo bien. Se me cierra el estómago y no puedo comer, por culpa de mi crisis con Fanny, empezó diciendo Christopher. Asegura que no quiso ver la última aparición de Fanny en el Deluxe. Y según cuenta empezaron a llegarle muchos mensajes y se agobió, agobiando a la vez a Fanny. Y dice que por eso explotó, cuando ella le ha pedido tiempo. Kiko le insinuó si el problema es por lo que se ha comentado de que es un mantenido y Fanny se hace cargo de todo. Christopher lo negó. La verdad que se le veía muy nervioso contestando, con la voz temblorosa. Es evidente que cómodo no estaba. Asegura que el tema de la isla y todo lo que pasó le hace mucho daño y no le compensa tocar este tema. Y por eso se alejó de los medios, aunque sepa que eso a la gente le da morbo y a él le da dinero. Por eso ha acudido al programa. Cristina Soria asegura que no ve la realidad tras la sesión de choque que ha realizado con él para ayudarle con su relación. Piensa que siempre intenta excusar a su pareja por todo el amor que siente por ella. Y nunca llegan a pensar si de verdad les merece la pena todo, como viéndose en tercera persona. Christopher se rompió y asegura que ha preguntado a Fanny si le compensa todo lo que pasa por estar en la televisión. Yo estoy sufriendo mucho, pero Fanny también está muy mal, comentó. Durante la entrevista Fanny puso esto en Instagram. Lo que sí dejó claro Christopher es que Rubén no tiene nada que ver con que estén mal ahora, él y Fanny. Además cree que por todo lo que Fanny hizo en la isla está como en deuda con él. Pateño le preguntó cuál es el factor principal de que estén mal. Desde la isla, la infidelidad, lo que se critica, supervivientes, la casa fuerte, siempre se han malmetido cosas de mi relación. Luego apareció lo de la familia de Fanny. Empezó a contar Christopher. Son tantas cosas Christopher que me está dando pena hasta mí. Desde el famoso Polia 3 dice que están muy mal, casi rota la relación. Lo que está claro Christopher es que si tu pareja quiere una vida que a ti no te gusta y es la vida pública, lo tienes muy mal si a ella le encanta. La pareja más popular de la primera edición de la isla de las tentaciones está pasando lo peor que nunca. A veces no hace falta solo perdonar situaciones, también hay que superarlas. Suscríbete y comenta aquí abajo si crees que no van a volver. Dale a me gusta, comparte, nos vemos en el próximo vídeo.